La reforma nacional Códigos, leyes, decretos, resoluciones y otras normas tradicionalmente se consultan en documentos impresos En la actualidad estamos llenos de papel tanto en nuestras oficinas como en los despachos judiciales Tenemos que propender, no solamente nosotros los abogados sino también la rama judicial porque esto cambia y podamos digitalizar toda nuestra información y la información que tienen los despachos judiciales Cambio que ya está dándose en Colombia César Acero es un abogado de la nueva generación que prefiere consultar la normatividad a través de internet Busquemos en la página www.swin En la actualidad nosotros los abogados tenemos como gran herramienta el internet porque todos los días nacen normas todos los días salen nuevas jurisprudencias en las cuales nos queda imposible poder tener acceso a ellas de la manera tradicional Como él, los colombianos podrán consultar la normatividad a través del Sistema Único de Información Normativa, SWIN El SWIN es un proyecto que fundamentalmente apunta a la seguridad jurídica La seguridad jurídica empieza con la certeza de saber cuáles son las normas que se encuentran vigentes en un determinado país Rama Judicial en Línea Una de las razones de Vive Digital Tecnología en la vida de cada colombiano Tecnología para cada colombiano a través del Sistema de la comunidad que además es un proyecto que no se encuentran Fuji Gracias por ver el video.